¡Suscríbete! 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 Se va mal de Mendoza, ya los vino aquí a saludar ¡Claro que sí! Él, que me busca me encuentra de Huétamo a Patzingán Sí, fue buscando aventuras, fue deseosa con lo guapa Por esos campos floridos de mi tierra, que es Michoacán Que viva mi tierra, Michoacán, y de mecharán la pabrina Que Juan Colorado ya se va, montada en su cuerpo el huracán Que viva mi tierra, Michoacán, y de mecharán la pabrina Que Juan Colorado ya se va, montada en su cuerpo el huracán ¡Sí, señor! Gracias por ver el video